Muy buenas a todos desde Pereira, muy buenas desde Colombia. Tengo a mi lado a Gregorio Tulemonde. A Gregorio ya le conocéis, pues porque esta es la segunda entrevista que le he hecho. La primera hablamos de su forma de coleccionar. Gregorio es un coleccionista muy experimentado, pues desde tu niñez. Gracias. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de otros temas que son temas de inversión numismática. La opinión de Gregorio yo creo que es muy, muy, muy buena. Porque es una persona que tiene mucha experiencia como coleccionista numismático. Y luego además que ha sido antes banquero, ¿verdad? Banquero de inversión en distintos países. Con lo cual conoce muy bien las inversiones financieras, las inversiones inmobiliarias, me imagino. Los instrumentos financieros y las inversiones, digamos, general. Y luego además actualmente regenta una casa de subastas de arte. Aquí en Colombia. Con lo cual también conoces el mercado del arte, obviamente. Correcto. Así que, bueno, pues nadie mejor que él para comparar la inversión numismática con la inversión en otro tipo de coleccionismos, como en este caso es el arte, con las inversiones financieras. Entonces, vamos a ver. Yo te digo lo que son mis ideas. Perfecto. Que aquí podemos entrar en el debate. Yo lo que creo es que, de entrada, la numismática tiene que ser, ante todo, un hobby. Y que la cuestión crematística para el coleccionista debería estar en un segundo plano. O sea, que yo creo que el que entra en la numismática con un interés de ganar dinero suele salir mal. Suele salir con menos dinero del que ha entrado y, además, echándole la culpa a las pobres monedas. Correcto. Yo sí estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que uno tiene, pero eso va para el mercado del arte como va para la numismática. Y pronto es más fácil explicar el mercado del arte. Si el cuadro que tú vas a comprar no te gusta, no lo compres. Porque parte de la rentabilidad, por hablarlo en términos financieros, de una compra, es el placer. Si la moneda que tú compras no te complace, véndela. Simplemente porque no vas a disfrutarla. Entonces, ahí hay un elemento supremamente importante. Entonces, el aspecto financiero debe venir en segundo plano. No es que no sea importante. Claro que lo es. Pero no puede venir en primer plano. Eso es por un lado, claramente. Y yo diría, como lo decía de pronto en la entrevista anterior, esto es un tema de largo alcance. Hay que disfrutarlo sobre los años. Si tú compras una moneda para venderla la semana entrante o dentro de un mes o el año siguiente, no vale la pena. Yo siempre concebí la numismática como algo a 30, 40 años de vida. En ese sentido, bueno, ya será. Yo creo que la numismática puede ser una buena inversión. Pero vista en un largo, en un muy largo plazo. Yo en ese sentido suelo decir que la numismática es un buen refugio de valor. Más que inversión en el sentido de que genere dinero, que es una buena forma de refugiar un valor. Y justamente lo que has dicho, a 30, 40 años, o sea, lo que es un seguro de pensiones. O sea, que tú digas, bueno, este dinerito, en vez de guardarlo en el banco para cuando me jubile, pues me guardo estas monedas que me generan un placer. Total. Y luego, pues cuando tenga 70 años, 80, o el momento que sea, digo, venga, pues, ahora empiezo a vender la colección y poquito a poquito la voy vendiendo y me voy complementando el sueldo. Total. Yo creo que sí. Yo creo que eso es absolutamente verdad. Y en ese sentido, si tú lo ves a largo plazo, yo creo que la inversión no es mala. Mira, hay pocas inversiones que tú puedas ver a 30, 40 años en el mercado. Es decir, no son muchas. Realmente, si tú lo miras, no son muchas. Tú puedes, obviamente, poner un plan de pensiones, poner una cosa, es decir, esas son inversiones de muy largo plazo. Pero realmente algo que tú puedas manejar y que tú digas, yo invertí en tal cosa y lo voy a esperar el retorno a 40 años, es pocas. Sí. O sea, no, crees que no hay, o sea, el mercado bursátil, por ejemplo, Tú no vas a guardar, tú no vas a guardar, si tú compras una acción de Microsoft hoy, la vas a guardar 40 años, que voy yo a saber qué va a ocurrir con Microsoft en 40 años. Ya, pero no sé, otras empresas tipo Coca-Cola o... O sea, cuando se hablan de estas empresas... Que me dice a mí que Coca-Cola va a estar vivo en 40 años. O sea, yo vivo 100 años, ¿no? Bueno, pues, bueno, pero no quiere decir que está vivo 100 años que va a vivir otros 40 más. Es uno... El hecho de que haya vivido 100 años no significa que vaya a vivir otros 100. Es decir, mira, no sé, cualquier cosa. IBM nació en el año 1900, por allá. Hoy en día era una de las más importantes hace 30 años, hace 40 años. Hoy no es nada, sino una sombra de lo que era. Mira allí, mira empresas así de esa magnitud, que ya, que no son sino una sombra de lo que era hace incluso 10 o 15 años. Entonces, es decir, tú donde puedas tener un control de una inversión a largo plazo, incluso si tú compras, no sé, una deuda de España, el gobierno español emitía 40 años, ¿qué diablos vas a saber tú qué va a ocurrir en España o en el mundo dentro de 40 años? Entonces, en realidad, la moneda puede ser un refugio interesante en muy largo plazo. Y cuando hablamos de, por ejemplo, fondos índice, cuando dices, por ejemplo, no sé, el SP500 o el IBEX 35, de, bueno, va a haber, o sea, la composición del fondo índice no va a ser la misma ahora que dentro de 40 años, pero razonablemente el fondo seguirá existiendo. No, pero es listo. Obviamente que tú puedes ir así, pero son, de todas maneras, inversiones activas. Esto es una inversión mucho más, lo que hay que ver la economismática es como una inversión más pasiva. ¿De acuerdo? Tú compras para mantener. Allí son inversiones mucho más activas. Tú compras, tú vendes, tú sales en un momento del mercado, ves una situación difícil, sales del mercado, vuelves y entras. Es decir, tú, si tienes un portafolio de inversiones, tú lo manejas. Lo manejas con tu banquero, con tus expertos, con la gente, o tú mismo, si lo sabes, pero lo manejas. En cambio, la inversión en numismática no debe verse así. No debe verse así. Es decir, yo no estoy aquí comprando para vender mañana, para volver a comprar. Eso, en el mercado numismático, me queda clarísimo que es malísimo. Si tú comienzas a comprar para vender. Ahora, yo lo considero como una inversión pasiva. Compré esto, lo voy a guardar a 30 años. Bueno, pronto consigo una mejor moneda, la cambio y vendo la otra. Pero, bueno, de todas maneras, no es sino un cambio, digamos, no es un cambio de activo, sino una mejora del activo. Eso es. Es decir, y yo creo que en ese largo plazo, si yo veo lo que... Es decir, a uno siempre le dicen, es que el mercado numismático tiene sus altibajos. Sí, probablemente, pero yo llevo 40 años coleccionando. Yo no he visto primer bajo. Entonces, de pronto hay sus altibajos, sí, pero bueno. Yo he visto bajos, ¿no? La moneda española, o sea, en el año 2008, en el centenario de la peseta, por ejemplo, después de la crisis de la construcción, pegó un bajo muy fuerte. Bueno, ese es un caso, de pronto, excepcional. Es un caso, pero yo no lo he visto en lo que colecciono. Entonces, seamos claros, para mí la moneda de calidad coleccionable, y nunca la he visto bajar. Entonces, dicen que en los años 80, hubo un bajonazo del costo de la moneda, después de la caída de la plata. Bueno, muy bien. Yo no sé. Yo en ese momento no era tan seguidor del mercado al día a día. Entonces, pero yo no he visto, sino la moneda en una tendencia alcista. O sea, incluso todos pensamos que durante la pandemia se iba a caer, y todo lo contrario. Entonces, eso vale por la moneda, pero vale, yo creo, también por el mercado del arte. Lo que es muy difícil es tú tratar de ganarle a ese trend, a esa tendencia alcista. O sea, que si en general las monedas suben un 15%, lo normal es que tu colección suba un 15%. Exactamente. Intentar ser el listo que en vez de un 15 gana un 40... Eso va mal, eso va mal. Pero eso en el arte, en la numismática, en la bolsa... En todo. En la renta fija, en cualquier cosa. En todo. Es decir, sí, tratar de ganarle al mercado es muy difícil. Tratar de ganarle al mercado es supremamente difícil. Entonces, pueden existir casos excepcionales donde tú compras supremamente barato y sabes que compraste por debajo del mercado. Entonces, puedes salir a vender por encima del mercado. Pero bueno, eso que lo llaman, creo usted, los españoles es un chollo. Aquí nosotros, eso, como decimos muy bellamente en Colombia, no se nos aparece la virgen todos los días. Sí, o sea, los chollos se dan muy pocas veces y yo creo que en España se dan bastante menos que en Colombia porque el mercado es más ágil y yo creo que la gente está bastante informada en general y que más que menos... Eso no sé, no puedo opinar. Pero bueno, es decir, si tú quieres convertirte en comerciante, coleccionista, raya comerciante, ya la cosa es diferente. Pero tienes ahí que muchos coleccionistas se quieren convertir en comerciantes, pero eso ya es otro tema completamente diferente. Yo lo que diría es que en España, cuidado, o sea, el coleccionista que se pone a comprar y vender todo el rato y no sé qué, mucho cuidado con Hacienda. Ah, no, claro. Es decir, yo digo que tiene que ser oficial, bien hecho, etcétera, etcétera. Pero tú puedes decir perfectamente, yo consigo una licencia de comerciante y empiezo a comprar y pago el IVA. Y pago todas las cosas y bueno, y tengo mi colección y mi negocio numismático que puede ser a tiempo parcial, es decir, me dedico a eso. Entonces, ahí sí puede ser... Es otro tema, eso es otro tema. Claro, aquí estamos hablando de coleccionistas que simplemente es un coleccionista como tal. Un coleccionista. O sea, lo que es la inversión como coleccionistas. Bien, entonces, y lo que ves de rédito a futuro, porque yo, claro, uno de los temas es que yo veo que tú guardas una moneda en un cajón y esa moneda pasa en 40 años y tienes exactamente una moneda en ese cajón. En cambio, tú compras unas acciones, voy a ponerle Coca-Cola, compras una, bueno, una acción de Coca-Cola, sería un poco ridículo, pero bueno, compras una acción de Coca-Cola, la guardas en tu porfolio de inversión, pasan 40 años y tienes una acción de Coca-Cola y todos los dividendos generados por Coca-Cola durante 40 años. Entonces, claro, esos dividendos, que en algunos casos se reparten, en otros casos es dinero que capitaliza la empresa, no ocurre con la numismática. En mi opinión, eso es lo que hace que la numismática, a largo plazo, vaya a generar menos dinero que las empresas, empresas, las empresas serias, obviamente, y que sea un refugio de valor más que una inversión. Tienes conceptualmente la razón, es decir, de algún modo, pero yo lo veo, no sé, de algún modo, lo veo con la numismática, si tú lo quieres, de un término muy técnico, sería como un bono cero cupón en el cual los rendimientos se van acumulando al final, se pagan todos los rendimientos al final. Yo lo veo así, más bien, tú lo puedes ver, tú lo puedes ver, si lo quieres ver en una manera, en una manera, digamos, más lógica. Ahora, es obvio que si quieres seguir el mercado, mantenerte el mercado, tienes que seguir, digamos, las tendencias generales del mercado y no olvidarte de ellas. Es obvio que la tendencia general del mercado hoy en día, y no sé si se mantendrá, es irnos a monedas de alta calidad. Entonces, incluso, incluso monedas baratas, pero de alta calidad. Entonces, tú puedes ser un contrarian en el mercado y decir... Y puedes ir contra corriente. A contra corriente y decir, yo voy a comprar, en este momento, todo lo que es raro y tratar de apostarle a eso. O tú puedes decir, yo voy a apostarle a que esta tendencia se mantiene en el futuro. Ahí es donde tú puedes jugar en el mercado. Entonces, si haberle apostado a comprar cosas muy buenos estados hace 20 años, hoy hubiera sido una rentabilidad muchísimo más alta que aquella que te hubiera salido si hubieras comprado las cosas muy raras que eran más costosas comparativamente en aquel momento. Entonces, yo digo, entonces ahí también tienes que mirar, es decir, tienes que tener probablemente, lo más lógico y lo más sabio es tener un poquito de todo. Bueno, monedas de buena calidad y tener monedas raras. Yo ahí lo que creo es que el mercado estadounidense es un poco el canario en la mina. O sea, lo que yo veo es que lo que ocurre en Estados Unidos, como es un mercado tan dinámico y con tanto dinero, al final ocurre en Europa como 10, 15 años más tarde y en Hispanoamérica otros 10 años más tarde. Y depende de unos países a otros. Yo también de un país a otro de Hispanoamérica, por ejemplo, Panamá yo lo he visto en la vanguardia, Perú, Colombia lo veo un poquito más retrasado, Bolivia lo veo mucho más retrasado, o sea, que no se están dando cuenta de la calidad, ¿no? Entonces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque yo era un momento en el que los gringos empiezan a pagar más dinero por las rarezas que por la calidad, yo diría, tate a por las rarezas. Probablemente, probablemente tú tengas todas las razones, es decir, ahí es estar muy pendiente de las tendencias del mercado. ¿Que el mercado americano está marcando la pauta? Sí, probablemente el mercado americano está marcando la pauta. Lo seguirá marcando, serán los chinos que van a marcar la pauta dentro de unos años y que deciden de pronto que los chinos que todas las rarezas son las cosas que les interesan, no lo sé. Entonces, pero sí tienes tú que estar, digamos, seguir el mercado y balancear de pronto tus compras y dedicarte más a un lado o a otro, entre calidad y rareza siempre será una decisión difícil para cualquier coleccionista. Ahora, yo siempre decía lo que decían el doctor Jorge Emilio Restrepo que era el gran divulgador y que decía los catálogos. Era y es, a pesar de que ya está muy malito el hombre, sigue siendo. Decía que donde se junta calidad y rareza el precio no tiene límite y eso es verdad, eso es verdad. Esa es, esa probablemente si tú quieres, si tú quisieras realmente ver a futuro, es ahí donde deberías comprar en calidad combinado con rareza. Esas no son baratas. Esas nunca son baratas y nunca lo han sido. Y nunca lo han sido. Es decir, yo no sé, te digo yo, yo no sé cualquier moneda no sé, un 8 escudos de no sé, 1729 Madrid, creo que son muy raros esos. Un ejemplo y tú lo consigues sin circular, puede que te valga 30 mil euros, pero eso sí, es decir, si tú lo ves como una inversión, esa probablemente para mí, hoy en día, es la mejor inversión, a pesar de que te valga 30 mil euros. Claro, a mí es... Y lo mismo ocurre, perdona, simplemente lo mismo ocurre en el arte. La obra de un artista importante, la obra clave, es lo mejor. Esa siempre tendrá salida. Vale, yo volviendo al tema de la numismática, ahora vamos con el tema del arte, es que un amigo decía justamente esto, decía, mira, yo sirve una moneda que es rara, o sea, rara en el sentido de que si yo le digo a un comerciante, oye, te doy el dinero para que me la compres, tarda, y cómpramela en un año, me dice, yo en un año no puedo saber si te la voy a poder comprar, esa es la rara, tiene muy buena calidad y a mí la compro y me gusta, con lo cual no me importa guardarla. Exacto. Entonces, dices, venga, 30 mil euros, bueno, que los tenga, pero bueno, 30 mil euros, igual que 30 mil, puede ser 3 mil, vale, en otro pieza, 30 mil euros, la guardo y no me importa, entonces, antes o después va a llegar uno queriéndola por 50 y ahí es donde ganas dinero. Correcto. Pero para eso hay que estar muy metido en el mercado también, o sea, no sabemos. Hay que conocer, sobre todo más, hay que saber a qué precio se compra, obviamente, que sea a su precio y segundo, hay que conocer y saber realmente, y volvemos a conocer esa moneda y saber qué es esa moneda, 1729, cuántas hay, cuánta calidad se han vendido, en qué estado han estado, ¿es esta la mejor? ¿No es esta la mejor? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el pedigree de esta moneda? ¿De dónde viene? Y mucha paciencia en la venta. Y la venta... Si a ti te gusta, si a ti no te importa tenerla otros 20 años, pues entonces, más paciencia que eso. Probablemente, en 20 años logres tener los réditos muy buenos. Esa, pero eso, obviamente, se dirige a no personas a cauderas, porque eso podemos hablar lo mismo de un, yo no sé, de cualquier monedita que tú ves, que tú sabes, que tú conoces, mira una moneda, no sé, del centenario y siempre se ve mal. Hablo de cosas que no sé, el centenario no lo conoce, siempre se ve fea. Y de repente la consigues bonita y tú sabes que esa moneda jamás la habías visto bonita. La has estudiado muchísimo y jamás la has visto bonita. Y puede ser que la normal valga 30 euros, pero esa se está pidiendo 300 euros. No dudes en comprarla, arrebatasela al tipo. En eso no irás mal. Es una moneda que es rara en ese estado. Y llegará el momento en que te la pagarán. Eso es, puede ser para colecciones mucho más, mucho más, coleccionistas mucho más humildes, pero se necesita o más del común, de la gente, del coleccionista típico, es, también se pueden hacer ahí a cosas, pero hay que conocer, hay que saber que esa moneda de, no sé, de cualquier denominación que es, siempre se ve fea. Nunca la has visto y nunca se ven subastas. Esa vale la pena. Vale, y ahora el tema del mercado del arte en comparación con todo esto que estamos diciendo. De nuevo, te voy a dar, esto es casi que es un prejuicio. Desde fuera, yo el arte, a mí el arte me gusta, me gusta ir a museos, me gusta disfrutar de obras artísticas, nunca me he planteado comprar una obra artística, pictórica, quiero decir. Pero lo que yo considero es que varía mucho de una generación a otra, o sea, que lo que gusta ahora, ahora, por ejemplo, parece que está muy de moda el tema de las abstracciones, a lo mejor hacía 25 años estaban de moda los bodegones, hoy en día no quiere nadie bodegones, a pesar de que estén bien pintados y sean bonitos y no sé qué. A lo mejor hace 100 años se compraban vírgenes y santos para colgarlos en el salón, hoy en día nadie quiere poner un San Pancracio en su casa. Entonces, claro, aquí la pregunta es ¿y cuál va a ser el gusto estético dentro de 20 o 30 o 40 años? O sea, a mis hijos, yo no tengo hijos, pero bueno, digamos, a la generación que están haciendo ahora, ¿qué es lo que les va a gustar? Y es que eso es imposible de responder. Es muy difícil, pero también lo mismo en las monedas, es decir, hoy en día están de moda unas cosas, quién sabe si mañana estarán de moda otras, es decir, de pronto, tú me dices, el centenario de la peseta se cayó violentamente hace unos 10 años, 12 años, bueno. Pero ya hay un sentido económico y es que el centenario de la peseta solo se vendía en España, entonces, como solo se vendía en España, claro, mientras la crisis, o sea, mientras la burbuja de la construcción donde aquí parecía que cualquier hijo de vecino tenía fajos de 10.000 euros en el bolso, pues entonces se pagaba un montón por estas monedas. Una vez que ahí España se quedó sin liquidez, entonces, claro, se derrumbó el precio. Pero no era una cuestión de moda, es que en Francia nunca llamó la atención el centenario de la peseta. En cambio, por ejemplo, los 8 reales columnarios no bajaron de precio, ¿por qué? Porque tenía una demanda internacional, claro, que no tenía la peseta. Tienes toda la razón, pero de todas maneras, a ver, las buenas obras, los buenos artistas siguen siendo los mismos, es decir, todo depende en qué nivel estás, ¿de acuerdo? Si tú compras artistas jóvenes con el objetivo de que salgan adelante, que tú lo quieres comprar en, no sé, en una cifra muy bajita, muy razonable, y esperas que en 20 años esa cifra se te haya multiplicado por 10 o por 15. Entonces, ahí, es decir, es obvio que es muy difícil definir cuáles son los buenos artistas hoy que van a salir y que van a ser reconocidos durante esa vida. El 90%, seamos claros, de los artistas hoy jóvenes no tienen ningún futuro en el largo plazo. ¿Jóvenes son de 40 a bajo? De 30, 40 o incluso de menos para... Bueno, los de 50 y 40 y 50 ya comienzan a tener un recorrido, han tenido exhibiciones, han tenido cosas, pero muchachos de 30 años que puedes comprar en 500 euros o 400 euros una obra y que tú pretendas que la vas a comprar ahora y que dentro de... la vas a guardar 25 años y que va a valer 20 mil, eso es mucho más complicado. Entonces, tú tienes que... Si tú haces un abanico y compras lo que te gusta, puedes pegarle a un par de artistas pero tendrás el 90% de pérdida, entre comillas, tendrás la obra pero esa obra no habrá aumentado de ningún valor. Ahora, si tú compras los artistas reconocidos, vamos a ver, no sé, Picasso, un print de Picasso no vale mucho. No, un print. Ah, un print. Sí, sí. Un print sería una impresión, una litografía, por ejemplo. Una litografía o una impresión de Picasso, de Dalí, de Miró, de lo que sea, por hablar de algunos artistas españoles. No vas a perder valor, la puedes comprar en 2.000, 1.000, 2.000 euros o 500 euros, dependiendo poco de la obra que estás buscando y lo vas a tener ahí, es relativamente seguro. Yo no creo que Picasso dentro de 20 años se vaya a perder la inversión que hiciste en esa obra y no estoy hablando de obras extremadamente costosas. Ahora, entonces tú tienes un abanico muy grande, voy a comprar una obra de Picasso reconocido, etcétera, etcétera, voy a comprar un oleo y un artista joven. Puede que las dos cosas te valgan lo mismo, pero los riesgos no son idénticos. Lo que sí te puedo decir es que en el arte los grandes nombres siempre serán buenos y no se van a perder. La plata está bastante segura y de nuevo menciono a estos artistas como siendo algo bastante representativo. Si te vas a un mercado mucho más arriesgado que es el de los jóvenes, sí tienes una oportunidad de perder plata. Entonces, ahí es donde quieres tú estar. Y este mercado de pintores digamos de una segunda fila que a lo mejor ya han fallecido que no son Picasso, por supuesto, porque eso no estaría al alcance de prácticamente nadie. Pero, no sé, a lo mejor te dicen algunos autores españoles, Mir, por ejemplo, un pintor catalán, o Vela Zanetti, que es un pintor burgalés. A mí personalmente Vela Zanetti me gusta mucho. Estos pintores que a lo mejor han tenido un impacto más o menos local, aunque bueno, tienen sus exposiciones internacionales y que hoy en día a lo mejor puedan andar por unos pocos miles de euros cada obra suya, pero yo ahí sí que veo fluctuaciones. Vela Zanetti hace unos años se pagaban 20.000 euros por un lienzo y hoy en día por 5.000 los tienes. Yo diría que eso es más complicado a los artistas fallecidos, porque ya cumplieron su recorrido. Entonces, depende mucho de que vuelvan a ser aceptados y reconocidos en un futuro que puede darse, pero no es tan obvio. Yo diría que si tú quieres comprar más bien, debería estar comprando en artistas, en el sentido, artistas que ya han hecho una buena carrera, tienen 50, 60 años y que tú ves que pueden estar produciendo, de pronto pueden estar en el pico de su carrera y que pueden estar produciendo obras de gran calidad y ves su recorrido, su historia, cuánto han vendido, cómo venden, qué tanto venden, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí es más interesante. Yo sería por ahí donde miría, más que por artistas muertos que tuvieron su hora de gloria y que se han venido un poco abajo. Claro, porque de nuevo pasaron de moda. Pasaron de moda. Pero que un artista regrese a ser de moda es difícil. Es decir, una vez que falleció nadie se preocupa mucho por mantener vivo su legado. Entonces, eso es. Pero yo ahí veo una diferencia clara con la numismática. O sea, las monedas de Carlos III siguen vivas en el legado. Sí, pero el artista, es decir, si nadie le hace exposiciones, si nadie lo muestra, si nadie... Es decir, te va desapareciendo poco a poco y tú ves algunos artistas que te traen y dicen, uy, este fue un artista importante, pero ya no vale nada porque nadie lo conoce. Entonces ya y no hay nadie y entonces por consiguiente eso es un círculo vicioso porque nadie lo conoce, nadie le hace una exposición, no sé qué, nadie lo lleva, no le hacen, las galerías no le hacen, no le hacen honor al... Puede ser un buen pintor, pero no le hacen honor a su nombre porque no hay ningún interés detrás. Vale. A ver, otras preguntas. Vamos a hacer una familia media. vamos a poner una familia que, digamos, ya tenga su piso pagado, ya vivan más o menos razonablemente cómodos y tengan una capacidad de ahorro. ¿Qué porcentaje de ese ahorro se debería destinar a inversiones bursátiles? Pensando en un 40%, en 40 años, inversiones tanto bolsa como renta fija, quiero decir, apuntes contables. Uy, uy, uy. A ver, yo no pondría un porcentaje demasiado alto en la numismática o en el arte. No lo pondría nunca porque de todas maneras no dejan de ser, no deja uno de tener una visión a largo plazo, de muy largo plazo y uno te puede equivocar, en muchos años se puede no equivocar. Yo no sé si tener monedas de 8 reales hoy en día sea, estemos en el pico o no estemos en el pico, aunque como lo dije en una oportunidad, lo dije antes, anteriormente, yo nunca he visto las monedas bajar de precio. Pero yo no pondría un porcentaje demasiado alto, yo no pondría más de un 30, 25, 30%. Entre las dos cosas, entre numismática y arte. No pondría más de allí, es decir... Hombre, ya es, un 25%. Pero es decir, porque soy coleccionista, porque me gusta, etcétera, etcétera. Claro. Pero si tú tienes una capacidad de ahorro de, no sé, de 1.000 euros mensuales, por decir cualquier cosa, poner 250 en numismática y arte combinado y 750 en algo mucho más. Es decir, ya depende, en otras cosas, ya depende de tu posición y de tu nivel y de tu aceptación de riesgo. Si entre más joven, más riesgo es tomar, entre más viejo, menos riesgo es tomar. Entonces, poner ahí una combinación de renta fija y renta variable, bueno, ya eso es otro... Sí, esos son temas que no vamos a entrar aquí en ello. No vamos a entrar acá. Vale, entonces, claro, pues una familia así que dijese, venga, yo puedo ahorrar mil euros al mes, pues a cabo del año son 12.000 euros, 10.000 van para el banco para cuestiones financieras, digamos, y luego, bueno, voy a apartar aquí 2.000 euros, voy a comprar un par de moneditas, voy a comprar este cuadro que me ha gustado y al año siguiente os voy a ver. Yo diría que eso es bastante razonable. Es algo sensato. Muy bien. Es algo sensato. Ahora, ¿qué serie de monedas sería la que tú recomendases para invertir como refugio en el largo plazo? 8 escudos. En alta calidad. En alta calidad, en cualidades buenas, en cualidades buenas, es decir, EBC, adelante. Esa sería una serie que recomendaría sin conocer, sin conocer, recomendaría, digamos, los áureos romanos. Los áureos romanos. Bueno, está aquí, ¿cómo se llama esta barrita? Pelusa. Pelusa, ven aquí. Venga, venga, niña. No, ahora viene la otra. Ah, no, no. Bueno, os da igual, que salgan en el vídeo. ¿Esta se llamaba? Vela. Vela. Vela y Pelusa. Entonces, bueno, ¿cuánto me quieren? Aureos romanos y 8 escudos, o sea, que fundamentalmente la moneda de oro. Yo diría que la moneda de oro, la moneda de plata siempre tiene el problema de que el intrínseco es relativamente bajo. Entonces, como refugio, siempre me quedaba una duda. Es decir, tú estás pagando por gramo de plata 20 o 30 veces su valor. En cambio, en cambio, la moneda de oro estás pagando menos probablemente. Entonces, yo diría que 8 escudos, 8 escudos, sí, es una buena versión, áureos. ¿Qué más? me alejaría muchísimo de la moneda bullion. ¿Por qué? A la simple razón, tú lo compras más barato en bullion. Una onza de oro es mucho más barato. Entonces, bueno, ahora que no sé que tú quieras tener una, que te guste coleccionar de algún modo porque te gustan los motivos, porque te gustan no sé qué, pero con todo el, es decir, comprar una moneda de bullion de cualquier país hoy en día en el año 2021, cómprate una onza de oro, una onza de oro y punto. ¿Una onza quiere decir 8 escudos? No, una onza de oro puro, es decir, tú vas y compras una onza de oro puro, es decir, te sale mucho más barato. Vale, y luego en el tema del arte, dímenos un par de autores que te gustasen. Es que en el arte lo conozco más el arte colombiano. Bueno, pues dices autores colombianos que te gusten. Entonces diría yo los autores colombianos de los años 70, siguen siendo el referente Obregón, Grau y Botero, obviamente, que puedes conseguir en todos los precios. Es decir, desde un barato. Botero ya supone un desempeño. Pero bueno, pero puedes conseguir desde 2.000 euros un print o prints hasta 400, 500.000 dólares. Entonces, tú tienes el abanico completo. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto damos un cierre interesante al vídeo, incluso ya los perros se han marchado. Y nada, yo espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya dado que pensar esta conversación que veis que yo el tema de las inversiones pues lo tengo bastante estudiado. Gregorio también, tampoco sé que coincidamos al 100%, sí, creo que más o menos estamos de acuerdo en casi todo. Yo creo que sí. Pero bueno, pues como siempre hay diferencias de opiniones en algunos puntos, lo cual siempre es bueno porque esto anima el debate y que cada cual con su capacidad crítica haga lo que buenamente... Lo que considere. Lo que considere, yo siempre digo mismo, oye, en el tema del dinero, que cada cual haga lo que quiere y que si gana dinero genial, yo me alegraré, si pierde dinero, pues oye, eso es cuestión de cada uno. Yo solamente hemos dado nuestra opinión sincera. Sí, señor. Muy bien, pues nada, un saludo. Hasta luego. Y hasta pronto. Y hasta pronto.